¿Qué cosa? ¿Otra vez? Fíjame, sí, sí, fíjame nomás. Pero me está quemando, Álvaro. ¿Lo aprieto? No, 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 seguí, seguí. Estás saliendo, ¿verdad? Sí. Ya. Voy a poner esto. Ya. ¿Listo? Ya. Mira esta pena, su tío chingada. ¿Te está haciendo el valientito ahí? Sí, no, no, estoy bien, tía, no, 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 no se preocupen, tía, no, no. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.